saludo bendiciones ramón tolentino miren observar esta imagen totalmente preocupante lo que pasó con él pues el italiano llamado michael saba ítalo colombiano quien pues le había quitado la vida a la joven jenny carolina pérez esta joven que está ahí al lado junto con el michael saba pues es algo sumamente preocupante lo que sucedió y que ha pasado en la república dominicana como que nada como que es algo que es normal no esto sucedió en el distrito nacional en el ensanche piantini en una torre donde pues esta joven fue asesinada por este verdugo abusador y es ahí donde yo caigo en lo que se llama en lo que se dice la ley del talión o la la ley de singapur porque el asesinato de esta joven de apenas 27 años jenny carolina pérez por el salvaje michael saba ítalo colombiano señores las imágenes sumamente horrible este hombre la asesinó con una blog con silenciador y que no que solamente el asesino sino la descuartizó señores cuando la policía nacional gracias a uno de los hombres más trabajador el coronel el general perdón matos pérez de la dirección nacional de investigaciones criminales de crim junto con su equipo llega al lugar este hombre fue apresado y que no solamente fue apresado sino más bien que confesó el crimen de esta joven mire supuestamente hubo una discusión él decidió matarla pero no solamente le dio un disparo sino más bien la descuartizó puso una parte del cuerpo en la nevera junto con la cabeza y la otra parte en una maleta es difícil jamás se puede presentar imágenes como esta pero la tenemos de fuente oficial y esto parece ser o independientemente esta joven es venezolana sucedió en la república dominicana sucedió en el distrito nacional sucedió en sánchez piantini la información que tenemos de este criminal es que él enamora la víctima porque un bonitillo un pollo como se dice las mujeres cuando pues la enamora le con confianza le pasa los números de cuentas de bancos más las claves y ahora que la clave son con toques digitales y se transfiere todo el dinero de las víctimas hacia su cuenta y luego procede a desaparecerla según la información no obstante alegadamente se están buscando unos amigos de él que también no aparecen y lo que yo vi es que de la manera en que yo vi ese cuerpo descuartizado en dos partes la cabeza de la nevera otra parte abajo y otra en la maleta primero no fue con un cuchillo este criminal debió haber usado una sierra de mano y esto tiene que llamar a la atención llamar a la atención y podemos leerlo mientras usted ve la imagen dice que la policía nacional apresa hombres por homicidio es una mujer una torre de sánchez piantini la cual se le ocupó una pistola también este hombre fue apresado quien le quitó la vida a una mujer cuyo cuerpo fue encontrado mutilado una torre en el sánchez piantini del distrito nacional donde fue ocupar una pistola con la que cometió el hecho tres armas blancas drogas celulares y otras evidencias se trata del ítalo colombiano michael saba de 30 años confesó autor de la muerte de la joven jenny carolina pérez canelón 27 años nacionalidad venezolana al apresado le fue ocupada la pistola marca al bloque calibre 2 milímetros con su cargador y un silenciador por el momento sin ninguna documentación que ampare la legalidad de acuerdo con el informe preliminar el detenido había cometido el hecho en medio de una alegada fuente fuerte discusión que sostuvo que la víctima confesó que el disparo con la pistola que se le ocupó y luego procedió a cercenar el cuerpo sin vida escena la descuartizó y nosotros esperamos que la república dominicana tome acciones sobre esto y que esto no quede así es es una lástima que nosotros pues mantengamos como si nada ha pasado qué lástima bendiciones en víspera de la navidad y casi año nuevo ramón tolentino